Música Lo tenían encerrado, presidió de Mexicali Un corral muy respetado Música Lo tenían prisionero por delitos federales Música Aunque no tenía culpa, eran muy grandes los males Al visitar a un amigo, lo aprenden los federales Los llevaron detenidos Música Con sus tratos especiales Música 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 Pero bien recomendado Música Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Música 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 Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Música Cuando me hallan de enterrar Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grabénselo en la memoria Que tierra nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rifo la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de huaca El cielo relampagueaba por el rumbo la arboleda Se oía que rugían los cuernos y el estallar de granadas Que enfrentaban los escorpios gatilleros de alta escuela Esa gente no se deja No tiene miedo a morirse Ni la cárcel ni la muerte No hay nada que les asuste Aunque topen lo que tope Pero la orden se cumple En sus trocas arregladas de motor y de blindaje Cuando se les da una orden No hay ninguno que se raje Disparando sin dar tregua El gobierno se enfrentaba Con esa temible escolta No había ninguno cobarde Pesando sus metralletas Cubriendo la retirada Y así escapará tormenta Música Allá prendieron a dos A Raúl y a la Chabela Cuando resistían el fuego Pa' que escapará tormenta Con él se llevó otros tres De la gente de su escolta Música Con él se fue el chiquitín Marmota y también el potro Música Todos del grupo Escorpión Hermanda de los del Golfo La tele, el radio y la prensa Los han hecho muy famosos Música Matamoros, Tamaulipas Tú que nadie te deja Música Una del cartel del Golfo De los Lobos y los Zetas Y también del grupo Escorpión De la escolta de tormentas Música Cantaré un nuevo corrido Y decirles la verdad Amigos que traen billetes Y viven en la ciudad Poco van para la sierra Y la saben controlar Música No ocupo hacer elecciones Pa' controlar un país Todo por debajo el agua Esas cosas son así Solo con todos los pedazos Y la sierra es para mí Música Del pantano el cocodrilo Y de la selva es el león De los aires son las aves Y del mar el tiburón De las flores la amapola Y de la sierra soy yo Música Hay que hablar con el de arriba Porque el de abajo no sabe Según está todo bien Y llegan los federales Y ya engordé la marrana Te chivo me hace el tamale Música También la mente controla Lo que le quieras echar Pero no quieras correr Antes de poder gatear Porque para todo hay tiempo Sabiéndolo aprovechar Música Del pantano el cocodrilo Y de la selva es el león De los aires son las aves Y del mar el tiburón De las flores la amapola Y de la sierra soy yo Música Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Metiendo manos a sus fierros Como queriendo pelear Música Cuando se estaban peleando Pues llegué a su padre Yo no Hijo de mi corazón Ya no peleé Con ninguno Música Quítese de aquí Mi padre Que estoy más bravo Que un león No vaya a sacar mi espada Y le traspase el corazón Música Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida La vida De que tal Música Porque le encargo a mi padre Que no me encierre sagrado Que me encierre en tierra brosa Donde me estrella el ganado Música Con una mano de jura Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue Desgraciado El caballo colorado Hace un año que nació Ay, se lo encargo a mi padre Por la crianza que me dio Música De tres caballos que tengo Ay, se lo encargo a los pobres Para que siquiera digan Feliz de Dios Te perdones Música Bajaron el toro frieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya pasó Revuelto con el ganado Música Ya con esta Ay, me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar A un hijo de Sobre dientes Música Camina y camina Corazón de frente Música Y este amor Es inútil Comprende Porque con el tiempo No lo has de olvidar Música Camina y camina Sin rumbo a la vida Música Música Llorando en silencio Tu amargo dolor Música Y si en la jornada Y si en la jornada Te clavo una herida Seguir caminando Ya no, corazón Música Es muy largo el camino En la vida Corazón ya rendido No vuelvas a amar Música Detén tu cansado Camino Porque es tu destino Sufrir y llorar Música Que bonita canción Mis amigos Me acuerdo cuando estaba Chiquillo Por ahora en el rancho De su antiguo Sin salmario Música Camino de la vida Música Es que es en vano Amarla un cariño Música Amarlo y quererlo Y ser suyo no más Música Música Cuando menos piensas Te brinda el olvido Y tu enamorado Solo has de llorar Música Es muy largo el camino En la vida Corazón ya rendido No vuelvas a amar Música Música Quedé en tu cansado Camino Porque es tu destino Sufrir y llorar Música Música Llamó al cheliz que el condado Mostrando su valentía Y le dijo Y le dijo muy calmado Que una carga pasaría Y como si fuera poco Música Música Le dijo la hora y el día Música Música No estoy hablando de hierba No me rebajo No me rebajo ese grado Estoy hablando de polvo Que van para su condado No reto a que me detenga Música Es lo que siempre ha deseado Música El día 5 de mayo Corría el año del 80 En el condado de Hidalgo Toda la gente lo cuenta Se esperaba un traficante Música A bordo de camionetas Música Todo estaba preparado Tenían mucha precaución Los narcos del otro lado Y agentes de inmigración Esperaba al impaciente Música Música Que hiciera su aparición Música La carga llegó al condado Pero no fue por la aduana La pasaron por el río A las 2 de la mañana Le perdieron una trampa Música Música A la ley americana Música Música La ley se quedó esperando Como ya lo han de saber Aquel fuerte con flabando Fue inútil de defender De aquel que les hizo el reto Música Música No volvieron a saber Música 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 Me caí Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Música Música Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Música Me colmó todo el cuerpo de vez Y abrazada conmigo lloró Me preguntaba que yo le dijeron Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matarte de verdad Y olvidar a una ingrata perjura Que en mi cara me supone engañar Música Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de vez Y abrazada conmigo lloró Me preguntaba que yo le dijeron Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matarte de verdad Y olvidar a una ingrata perjura Que en mi cara me supone engañar No le pude decir nada, no me eso un corrido, aquí lo traigo anotado, para darles el contenido de todo lo que ha pasado, yo les digo a mis amigos, que pongan mucho cuidado. En el rancho de Huiciopá, ya ustedes recordarán, el señor Valentín Félix, le disparó por detrás, la carga de su pistola, a Don Leonardo Payá. El hermano de Leonardo, no estaba en aquel lugar. Si allá ven el otro lado, allá en el valle imperial, diciendo que de su hermano, la sangre quería vengar. Música Cuando supo que su hermano, se hallaba en la tumba oscura, que valenticen por la agua, bailaba en su sepultura. Música Se vino de Mexicali, disfrazado de tejano. Música Traía una pistola super, puro parque americano, con sus cuatro cargadores, para vengar a su hermano. Música Estaba Valentín Félix, cenando en una cocina. Música Cuando Leonardo Payá entró por la puerta misma, ríndete Valentín Félix. Música Te vengo a quitar la vida. Música Valentín le contestó, yo no me rindo Santiago. Música Dispararon varios tiros, volaron por el tejado, Santiago se salió herido. Música Valentín quedó tirado. Música Camino del vallecito, que cruzas por el potrero. Música Ya me voy poco a poquito, pero me devuelvo luego. Se mataron dos gallitos, que Dios los tenga en el cielo. Música 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 ¿De dónde vienes tan agitada? Le preguntaba yo a mi querer. Música Música Vengo del agua, del arroyuelo, porque no tengo para beber. Música Lo que me extraña, que el cantarito a cada rato lo va a llenar. Música Música No te descuides, prenda del alma, que a tantas vueltas se va a quebrar. Música Pero una noche que el sueño revela. Música Del cantarito cerquita me acosté. Música De madrugada sentí que los cargaba, del arroyuelo quería calmar la sed. Música Saqué el revólver, seguí sus pasos y bajo el puente los encontré. Música Y solo tres fueron los disparos, y uno por uno a los tres maté. Música Música Y el cantarito por alcahuete, con otro tubo que ahí quedó. Música Música Me duele el alma el haberla justiciado, porque como hombre también la supe amar. Música 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 Que bonito correglar, desganando la arenita. Música 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 Yo prefiero darte muerta, que gozando en otros brazos. Música Música Voy a hacerte una coro, con las estrellas del cielo. Música Música Que bonitos ojos tienes, eso del alma mía. Música De las nubes, cangotitas, se juntan y crece el río. Música 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 Parece que veo tus pelos, por donde quiera que yo ando. Música 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 ¡Súbete, chiquita! ¡Ya vente conmigo! ¡Súbete, caballón, que ya nos vamos! 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 ¡Súbete, caballón! ¡Súbete, caballón, que ya nos vamos! ¡Súbete, caballón! ¡Súbete, caballón! ¡Súbete, caballón! ¡Súbete, caballón! ¡Súbete! El pescado, caballón, que ya nos vamos! 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 Cómo vamos a olvidar al que fuera un gran amigo Aunque nos duela en el alma sabiendo que no estás vivo Siempre te recordaremos cantándote este corrido Ahí le va a arrasar Estando moliendo calla en un ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Gran buenos cazadores con experiencia el codillo En un pueblito olvidado hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Tiene nadera su nombre Y rey en su apelativo Sabía manejar las armas Al rimo de su gatillo Muchos perdieron la vida De su parral fue testigo Cuando ordené de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me llevas Y falta ver todavía Y en de los dos necesitan Las cuatro velas prendidas Darse en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar Antes de ser militar La de rega ya conocía Perdone usted general Esta es su vida o la mía Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Solo un balazo se halló La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero cayó en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz el sargento Presto me llevan Mi querida baja llorando me llevan preso Por las calles de Naredo Luego que viste que a las rejas me metieron Te volviste A gozar de un nuevo amor ¿Cuánto presumes porque eres mujer bonita? ¿Cuánto presumes? Porque hoy me ves desvalido Tal vez será Por lo mucho que te pido Calmante el monte Deja mi suerte correr Al fin que merecer Los pilares de la cárcel Al fin que no hay de ser Los candados Me traicionaste No supiste lo que hiciste Pero anda tonta Yo soy hombre y nada pierdo Música A tus amigas las has de poner De acuerdo Que fuiste mía Pa' que aborrezcan mi amor Al fin que no hay de ser Los pilares de la cárcel Al fin que no hay de ser Los candados de la cárcel Los candados de la puerta Lo que te encargo Lo que te encargo es que siempre Vivas alerta Porque algún día Me darán mi libertad Que te pare Que te pare Te digo Que quieren cabrón Que onda Pa' que chico me paran Díganme el horror Que cometido cabrón Aunque muy salvos Ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver 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 Hijos de don Pancho Villa Digan por qué me pararon Fue el error que he cometido Ahorita Van a explicarlo O quieren billetes verdes Se les ve que andan hambriados Vele bajando a tus huevos Así no nos grita nadie Háblanos con más respeto Porque somos federales No te nos pongas al brinco Hijo de tu santa madre Si nos vamos entendiendo Pero solo en el lenguaje No necesito uniforme pa' mandar En cualquier parte Mejor sigan su camino No vaya a ser que los mate Y sigan su camino Porque anda suelto el moreño Con sus veinte viejas Compá' ¡Ale! No le hemos corrido a nadie Menos como federales Las escuadras que portamos Mira que son especiales Te bajarás de la troca O te partimos tu madre Ya se volvió personal ¡Oh, qué coraje me tiene! Por ahí se escucha un refrán Perros que ladran, no muerden Demuestren ese valor Ese crisen que tiene Una cruz en el camino Dará señal de tu muerte Y aquí para puro calentro Al pozo te llevarás El secreto de tu suerte Eres un contrabandista Y también un delincuente Se ganaron un descanso Un premio de siete tiros Cuarenta y cinco en mi escuadra Se me durmieron amigos En la tumba ya descansan Y yo en mi negocio sigo ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, no, ya, no, ya, no! ¡Burla! No, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no! ¡Burla! 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 Pasan los años Sus recuerdos Está en la historia De Pancho Villa Que a su México dejó En su memoria Con orgullo lo decía Acepto el reto Que la vida me marcó Fue Pancho Villa Decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó a ser general Estuvo preso por delitos cometidos Ahí en su celda comenzaba a deletrear Descansa general Reposa gran tesoro Por tus hazañas de oro Mi México te amo Por tus hazañas de oro Autorinato es el nombre que mereces, por ser valiente y que solo se formó. Vengo con gusto a la deshonra de su hermana, y en sus tropas treinta mil hombres mandó. Fue Pancho Villa decidido y muy valiente, y su grandeza lo llevó a ser general. Estuvo preso por delitos cometidos, y ahí en su celda comenzaba a delitrear. Si ya no late aquel pecho que gritaba, porque rendido un cobarde lo mató. Y que ganaron por mocharle la cabeza, y su grandeza era de no se la llevó. Toda la raza en el barrio, muy aguitado se veía. De lo aguitados que andaban, ni siquiera sonreían, y yo para alivianarlos, les puse una dulcería. Como los plebes chiquillos, ahora se miran gustosos. Pero ya no hay quien los pare, se volvieron muy golosos, quieren pasar devorando, sus dulcelos muy malosos. Las botitas vendo más, dicen que son deliciosas, son de sabor hierbabuena, les encantan por ciclosas. Por eso ellos ya las miran, como unas piedras preciosas. Para autos más exigentes, también tengo unas gomitas. Y con un experimento, se hace leche de chivita, auténtica y no revuelta, con chocolate abuelita. Los polvitos pica pica, son mi otra gran atracción. Se van y al ratito vuelven, pidiendo doble ración, también hay varios colores y diferentes sabores. Cáiganle a la dulcería, cero mercancía corriente, pero que si en buena onda, porque también cargo fuerte. Tampoco cego lo sé, porque les pega diabetes. Tampoco cego lo sé, porque les pega diabetes. Era 11 de abril, las 6 de la mañana, corrí el año 2000, los fiscales de la aduana, un trailer que iba cargado, al parecer custodiaba. El licenciado Esquivel, nativo de Río Bravo. Tenía instalado un retén, frente al restaurante El Mago. Ahí les llegó el pitazo, y fueron a investigarlo. Cuando llegó el MP, donde se encontraba el trailer. Lo reciben a balazos, los policías fiscales. Inicio el enfrentamiento, con MP y federales. De las dos corporaciones, no se derracaba ninguna. Había fiscales heridos, pero mandaban más patrullas. Quedaban como celazos, con manos para su herida. No más pa' aclarar los hechos, ya que llegaba la calma. Miguel Ángel Esquivel, se trasladaba a la aduana. Se cambiaron las versiones, ya habían tendido una trampa. Música Eran 300 soldados, que lo estaban esperando. Música Y en un avión militar, a México lo llevaron. Federales y fiscales, se quedaron arraigados. Música Los fiscales quedan presos, la PROCO aclara los hechos. Música Miguel Ángel Esquivel, aún permanece en su puesto. Combatiendo los delitos, amparado en el derecho. Música 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 Pueblo, parió los caballos, los que montó Pancho Villa. Se llamaba Guaxi a Teleguas, la yegua que él prefería. Música Era un caballo retinto, de alzada y muy buena rienda. Lo montaba Pancho Villa cuando le hirieron la pierna Se habló mucho de un caballo con cuatro pescuñas de oro Dicen que fue tan famoso como el grano y el as de oro Caballos de Pancho Villa que siempre fueron famosos Más famoso el general en sus años tan gloriosos Siempre fue un hombre sagaz, valiente, muy decidido Muchos planearon matarlo, nunca lo hallaron dormido Por fin se llevó su hora y ese destino sin falla Que los hombres cuando nacen ya traen marcada la raya Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde a mi chata la vi enojada Tienes ese vato que ayer te tenía abrazada Pero hay que caray, que retraidora mujer Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Que yo de borracho muera Tú dame otra copa señorita calvinera Pero hay que caray, que retraidora mujer A mí que me importa que en tu casa no me quieras A nadie le importa que yo ande en la borrachera A nadie le importa que yo ande en la borrachera Sírvame otra copa señorita calvinera Que quiero olvidar la traición de esa mujer Sírvame otra copa señorita calvinera Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Que yo de borracho muera Sírvame otra copa señorita calvinera Sírvame otra copa señorita calvinera Que quiero olvidar la traición de esa mujer A ver, a ver, a ver, a ver A ver con la que sigue, a ver con poca Carlos Del año sesenta y cinco Solo recuerdos quedaron Ha muerto Pancho La Sota, municipio De Camargo Elegido, vista hermosa Donde los hechos pasaron La Sota llegó elegido En un jugar nuevecito Con una metralladora Y su fiel cuarenta y cinco Lo acompañaba una dama Aquel martes veinticinco La Sota abajo del carro Y la dama Lo esperaba Se dirigió a aquella casa Al lugar donde Lo citaran Nunca pensó que llegaba A una trampa arreglada Entre tres hombres Armados Le quitaron La pistola Tirándole a quemarropa Para cuando se hizo La bola Herido Salió corriendo Atrás La metralladora La dama Cayó muy cerca del carro Sangrante Por las heridas Por las heridas La dama Que lo esperaba Corriendo Bajo Enseguida Pancho Pancho Comandante Cuando la Sota Moría De todos Se despedía Adiós Adiós A mis compañeros Agentes Y policías Adiós Comandante Chapa Y mi amigo Chuy Quintanilla Adiós Adiós Enseguida 80 cargas Suicidas Las ordenó Pancho Villa En llanuras Del vacío Con Obregó Se batía Le dora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me incluyo en un ataque al despuntar Nuevo Día Dicen que fue derrotado Brinco las trincheras lirias La gente sabe tu historia Las aves cantan en coro Reposas entre los grandes Adiós divino tesoro Por tus hazañas grabaron Un hombre con letras de oro ¡Suscríbete al canal! 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 Se lo llevan al Moloya como acostumbra el Abuedo Sacarlo de Tamaulipas, de Tampico hasta Laredo Donde han muerto comandantes Y ahora los sacos del miedo Tal vez alguien lo asesora y está en el anonimato Vigilando del oscuro al ratón López Codato Perse a la luz no conviene Para el que ande en estos tratos El cartel sigue operando No se sabe en reacomodo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!